Prepárate porque vuelve, porque regresa la nocturna de Recas. Viernes 27 desde las 10 de la noche en la Plaza de España. Con la Dirección Deportiva de Ebedepor. Últimas plazas, no te quedes sin tu dorsal. Dos distancias a elegir, 3.507K. Tú eliges, andando o corriendo. Organiza Ayuntamiento de Recas. Inscripciones en ebedepor.es Gracias.